Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Todos somos uno es mucho más que un lema, es un sentimiento y aquí en la Escuela María Reina Inmaculada lo practican todos los días las historias, los sueños, las necesidades se atraviesan en el camino y todos tratan de resolver aquellas cuestiones que todos los días van marcando justamente su derrotero Es por eso que aquí el 22 del próximo mes va a ser una jornada muy especial y por eso vamos a conocer en este camino de qué se trata el trabajo de las docentes los ideales de los chicos y los sueños que también se aprenden y se comparten Bueno, yo estoy en nivel inicial, este año estoy en salita de tres Somos un gran equipo, trabajamos juntas, siempre nos ayudamos entre todas Siempre para el bienestar de los chicos, la escuela siempre está abierta para ellos Bueno, la escuela está ubicada en el barrio Macarone, en la calle Eloisa Paniagua y Dorrego, ¿no es cierto? Sí Bueno, viene gente de acá del barrio, de la zona del barrio Macarone, del Morro, de Puerto Sánchez de los alrededores Se encuentra abierta la inscripción en nivel inicial, en lo que es el nivel primario A la tarde también funciona la escuela número 49 y el secundario Así que contamos desde inicial hasta el nivel secundario Esto es una gran familia Como dijo Vero, conocemos, imagínense a los chicos desde que son chiquitos Muchos ya han terminado el secundario Y bueno, eso es muy gratificante por ahí Verlos como ellos también van progresando Como van continuando su vida Y bueno, siempre recuerdan y siempre vuelven Que eso es buenísimo El que va a secundaria vuelve a saludar a las señas de primaria A las señas de jardín El que termina la secundaria también vuelve Algunos se perfeccionan y demás Así que bueno, realmente es una tarea muy gratificante estar acá ¿Con qué se puede ayudar? Bueno, en cuanto al acompañamiento de los chicos Hay días que somos seños Hay días que somos tías Hay días que somos abuelas Y así, y bueno, en cuanto a lo pedagógico Obviamente contamos con el equipo técnico y demás Para acompañar los procesos de aprendizaje Y bueno, en cuanto a lo material Estamos en un proceso de mucho crecimiento Es por eso que apelamos a la solidaridad De toda nuestra querida gente de la ciudad de Paraná Ropa, alimento, zapatillas Exactamente, productos de limpieza Si vos pudieras decir Mi escuela es dos puntos ¿Cuál sería la palabra que sigue? Mi escuela es hermosa, es un sentimiento Estar acá, yo creo que quienes venimos desde hace tanto tiempo Realmente es un sentimiento y es un privilegio poder permanecer Entonces, bueno, celebramos esta apuesta que están haciendo todas las familias Del equipo directivo, los sacerdotes Para hacer este bingo en la Plaza Italia Ahí al lado del Centro de Salud Y esperamos recaudar todo lo que nos quieran dar Útiles, ropa, remeras, zapatillas La escuela es hermosa Las familias son unas familias maravillosas Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no estar orgulloso y feliz acá? ¿Qué le dirías a quien está del otro lado Y que tiene la posibilidad de darles una mano? Esto de que todos somos uno Todos somos uno Bueno, esto, acercate el 22 a la Plaza Italia Te estamos esperando para divertirnos Compartir y bueno, colaborar y ayudar Porque ayudar hace bien Todo lo que se comparte se multiplica ahí La vida de algún modo va a pegar Venga, pero quédeme igual Yo te quiero dar Muy bien, este abrazo solidario entonces en Plaza Italia Está muy cerquita de lo que es la Escuela María Reina Inmaculada De Barrio Macarone Que está necesitando de la ayuda de toda la comunidad 22 de noviembre es la fecha para acercarse Habrá un bingo solidario, juegos para los chicos Se recibirán donaciones como lo son Útiles escolares, remeras, llores, zapatillas Del taller del 20 al 42 También leche, cacao, azúcar, elementos de limpieza Las actividades se van a estar desarrollando Desde las 9 y hasta las 17 en Plaza Italia Así que se está convocando a toda la comunidad de la zona Y también de la ciudad de Paraná A acercarse a brindar su ayuda Teniendo en cuenta que es una institución escolar Que no solo brinda educación a los chicos Sino que también brinda esa contención que están necesitando Es un lugar como se le llama la segunda casa Para los chicos, para los estudiantes Y es muy importante que se pueda brindar todo lo que se necesita Así que están todos invitados Del próximo desafío 22 de noviembre en Plaza Italia